Oh, sí, a esto es a lo que yo le llamo poder. Esto es una armadura, caray, y no tonterías. Venga, Iron Man, sé un héroe. ¿Me mató? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers. El día de hoy vamos a continuar. ¿Dónde lo dejamos en el episodio anterior? Y ahora aquí tenemos al Tony Stark con su traje pirata de Iron Man. Ve, 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 vele la cara. Nada más mírale la cara. O sea, se le ve la decepción en el rostro. Así como diciendo, este traje pirata, chihuahua. ¿Cómo lo voy a hacer para conseguir algo de valor? No se consigue nada de valor. Pues no. Tienes un traje pirata de Iron Man y vas a tener que vivir con eso. Ahorita, por lo pronto, vamos a continuar donde lo dejamos. No sé exactamente qué tenemos que hacer. A ver, creo que tenemos que ir para allá. Pero ve, aquí está el cap. Otra vez. Aún no puedo creer que lo encontraran. Te extraño, camarada. Ay, ¿para qué te haces? ¿Para qué te haces, Tony? ¿Para qué te haces si fue tu culpa que se muriera? No, no, no es cierto. No es cierto, Tony. No fue tu culpa, pero sí, en parte creo que la regaste. En parte creo que sí la regaste. ¿Puedo saber lo que está pasando aquí? Hola, Tony. Solo compartí un poco de mis conocimientos técnicos con Bruce. Vaya, ya veo que mi trabajo peligra. Eso no ayuda, Tony. Conocimientos técnicos con Bruce. Ok, creo que no hay nada que hacer aquí con ellos. Esto va a consistir en seguir avanzando, Félix. ¿Por qué soy Tony Stark? ¿Sabes? Así soy yo. Soy solitario. Las noticias. A ver, ¿qué dicen? Utah. ¿En dónde estamos? Ah, ¿estoy en vivo? Tras el aviso de emergencia pública de AIM del día de hoy, puedo confirmar que Iron Man y Hulk fueron vistos en una zona remota de Utah. Al parecer, se resistían al arresto por parte de las autoridades. Mientras tanto, en la costa este, una pequeña multitud se reunió en el Parque de Héroes de Nueva Jersey para celebrar su reaparición tras más de cuatro años, pero fueron dispersados por la policía. Ya, esos son mis fans. Digo, me los dispersaron, pero son mis fans. ¡Vámonos! A abrir cofrecito y a seguir avanzando aquí hasta llegar a la misión. ¿Esto no funcionaba antes? Dale. Creo que la voy a tener que hacer en cronometrame. 1.04 segundos, señor. Ah, estoy algo oxidado. Jarvis, una duda. ¿Dónde guardamos las bujías? Los núcleos iniciadores están en la esquina al fondo de cubierta inferior, señor. ¡Correctísimo! ¿Me gané un premio, señor? Ganaste el mayor premio de todos. Mi afecto. Qué... emocionante. Les dije que Tony Stark iba a hacer el toque... El toque humorístico aquí en esta situación. Digo, no está el Hombre Araña, así que le tocaba a él. Mira, este es un cofre plateado. ¡Guau! Un cofre plateado tiene por acá, pero me da igual, ¿sabes? Pues es gratis y todo lo que sea gratis no se juzga. Porque es gratis. Digo, a nadie que le ofrezcan algo gratis va a decir, no, yo ¿para qué quiero eso? Bueno, sí. Olvídenlo. Olvíden lo que acabo de decir, si hay gente así. ¿Otro plateado? ¿Otro plateado? ¡Ea! Me dieron unos guantelentes refuerzo ligero raros. Por acá debe haber más cosas. Oh, sí. Eso cumple a la perfección con los estándares de seguridad. Creo que hay el problema. ¡Cúchales! ¡Cúchales! Aquí que voy a tener que reparar esta miel, ¿no? Si tan solo... ¡Claro! ¡Los núcleos iniciadores! Pero los robots de A y M más avanzados usan núcleos parecidos, ¿no? Si tuviéramos uno, pondría a volar esta nave al instante. Así es, señor. Pero alguien tendría que conseguir el núcleo iniciador. Sí, ni siquiera tengo armadura. Pero tal vez podría inventarme algo. Es... Ves piezas de repuesto en el inventario. Ese es mi Tony Stark. Ese es mi Tony Stark. Hola, Tony. Sigo trabajando en la puerta. ¿Podrías comprobar cómo está Kamala? Creo que apagó las comunicaciones. Ah, ok. ¿Seguro? Sí. Nada de esto... Debe ser fácil de asimilar. Ya voy. Ok, creo que algo le pasa a... A Kamala. Toda familia tiene un hogar. Comprueba cómo está Kamala en su habitación. Ok, lo haré. Porque soy Tony. El bueno. En el segundo nivel de los alojamientos, ¿no? Jarvis, ¿puedes ver si sigue ahí? Señor, no hay sistemas de vigilancia en los alojamientos. ¿A quién se le ocurrió algo tan terrible y hippie? A usted, señor. Cierto. Señor, por si le interesa, sus alojamientos siguen intactos. Bueno, tendré que entrar en la habitación de un adolescente. ¡Ew! ¡Uh! ¡Alto! FBI. ¡Wow! ¡Oye! Lo siento. Debes tocar. Lo intenté, pero toqué suave. Jarvis, ayúdame. Al parecer, los mecanismos de cierre de algunos alojamientos del quimera no fueron activados. Ya lo sabes. Los arreglaré. Por favor. Nos reuniremos en la cubierta de mando en diez minutos. ¿Deberías ir? No sé, me... Me veo ridícula. Sí. Claro que sí. Oye. No, 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 no. Estamos iguales. Gajes del oficio. ¿Has visto el traje de Thor? Capondeante. Hombre, eras tipo Las Vegas. Es ridículo. Me gusta este... Ah, es un burkini. Mi mamá me lo compró. No, las musulmanas lo usan para deporte y demás. ¡Qué bien! Ah, bueno, me voy a cambiar. Oye, oye, oye. Un traje es cuestión de actitud. Pórtalo con orgullo. Muestra quién eres. Por favor, ¿no puedes hacerlo mejor? Sí, vas aprendiendo. Muy bien. Sabes, tal vez te ayude con algunas mejoras. Tengo un par de ideas. ¿En serio? Sí. Ah, y si Bruce te dice algo, recuérdale que lo único que usa son shorts superelásticos. Bruce, la niña está bien. Es fuerte. Hasta me cae bien. Y se ríe de mis chistes. Sí, le agarras cariño. Oye, ¿puedes venir al laboratorio? Ya casi termino con la puerta. Claro, calzones elásticos. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. Voy para allá. Este lugar es un desastre. Tal como usted lo dejó. Sabes, cuando viví en el rancho, tardé años en dejar de pedirte que hicieras cosas. Jarvis enciende la cafetera. Jarvis vacía el tanque del desagüe. Jarvis, ¿dónde están mis calcetines? Me complace ver que sobrevivió sin mí, señor. Ay, me da gusto estar de vuelta. O sea, se me quitó lo inútil, ¿no? Porque la tecnología... Seamos sinceros, chat. Mírenme a los ojos. Porque en este momento soy Iron Man, recuérdenlo. Mírenme a los ojos. ¿Los ojos? ¡A mis ojos! Bueno, véanme a la luz brillante de mi pecho. Sí o no, la tecnología nos va haciendo cada vez más inútiles. O sea, estamos al punto en el que ya ni siquiera vamos por comida. Le pagamos a alguien para que nos la traiga a domicilio. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no podemos salir a pedir un taxi porque llega el taxi a nuestra casa. Bueno, esas son cosas útiles, ¿sabes? Te ahorran tiempo. Pero hay otras cosas que no manches. Hay muchas otras cosas que la verdad sí dices tú. No, no, no. Nos estamos pasando de holgazanes. Sinceramente. Sinceramente. Sigues con la puerta, ¿eh? Bueno, solo necesito quitar toda la caja de conexiones y reconectar el... ¡Ah! Bien hecho, amigo. ¿Ves? No fue tan difícil. Sinceramente. Digo, al rato vamos a estar como los gorditos de la película de Wall-E. ¿Se acuerdan? Así vamos a estar como ellos, sin mover ni un méndigo dedo. Y que las máquinas hagan todo por nosotros. ¿Ahora qué tengo que hacer exactamente? Venir hacia acá. Llegar hasta esta computadora Windows 98. Si queremos llegar a alguna parte, debemos establecer una fuente de energía alterna. El quimera se fabricó con el térigen en mente. Pero puedo hacer que funcione con algo menos explosivo. Mi viejo taller tiene lo necesario. Estoy escaneando la región, pero me tomará un tiempo identificar las señales de calor de los núcleos iniciadores. Bueno, mientras tanto, necesito otra armadura. ¿Dónde hay piezas para reparar la máquina de fabricación? Encontré una buena ubicación y ya tiene listas las coordenadas en la mesa de guerra. Mesa de guerra, ok. Reparar la máquina de fabricación, estrenar armadura y hacer que despegue este pájaro. ¡Órale! Vamos a hacer que despegue el quimera. Armadura, prototipo, atuendo. Me acaban de dar una armadura. Así, nada más. Mira, de hecho, ya la tengo equipada. De hecho, así, nada más. La equiparon. Oye, ve esta. ¿Es el Mark I? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Atuendo épico. Este es el Mark I. Voluntad de hierro. No, creo que no es el Mark I, eh. Según yo, el Mark I es todavía más pirata que esto. Esto se ve bastante sofisticado. Pero vean esta. ¡Vean esta! Que es la de... La de obsidiana. Un atuendo de obsidiana está muy bien. Y este es el que me acaban de dar. Oye, este es el mejor de todos, ¿sabes? Es morado, o sea, es épico. Los demás son raros, nada más. Pero este es épico, me lo voy a poner. Es el único traje épico que tengo. Usa la mesa de guerra para iniciar misión. Vámonos. Despegando, sí, aquí Tony Stark. Me largo del quimera. ¿Voy a ir solo? Creo que me voy a ir solito, ¿no? Como Tony Stark. No va a ir ni Kamala ni Bruce Banner, por lo que veo. Muy bien, primera parada. Ni de chiste voy a poder arreglar el quimera si no actualizo mi armadura. Jarvis, ¿qué tienes para mí? IEM está trasladando una lanzadera experimental que podríamos desmantelar para reparar la maquinaria de fabricación. Desafortunadamente, está muy bien vigilada. Pero las defensas locales de IEM están diseñadas para un asalto aéreo a gran escala. Si voy solo y uso el cañón de cobertura, debería poder superarlas y robar la lanzadera. Es arriesgado, pero no creo que tengamos otra alternativa. Cargaré la última ubicación conocida de la lanzadera Azujot. Las defensas me impiden confirmar por completo la información. Le sugiero hacerlo rápido. Esta armadura no será de última generación, pero debería llevarme de una pieza. O en dos, máximo. Claro que si me pongo la de obsidiana, es así que parece de última generación. Oye, me veo rudo, ¿eh? Actualizando su HUD, parece que IEM conoce nuestra intrusión. ¿Qué te parece si la llamamos visita sorpresa? ¿Intrusión nos hace quedar como villanos? Anotado, señor. Será una visita sorpresa. Tengo tres minutos para llegar, o sea, no me tengo que distraer derrotando esas cosas. ¡Ay, hijos! ¡No! ¡No! ¡Pero qué cara! Ok, vamos. ¿Cuánto se debe a toda la tecnología robada a Industrias Stark? Tras el A-Day. ¡Me mató! ¿Qué pasó aquí? ¡Me exterminaron con sus méndigos misiles! ¿Pero qué onda? Debemos darnos prisa. Actualizando su HUD. Cuidado con los misiles, ¿eh? ¿Cuánta potencia de fuego puede alguien aquí? Al parecer, bastante. Son los preocupantes aquí. ¿Y cuánto se debe a toda la tecnología robada a Industrias Stark? Tras el A-Day. Es imposible saberlo a estas alturas. Posiblemente, mucho. El karma no está de mi lado. Es interesante la semejanza que... ¡No, no, no! La armadura no es demasiado generoso. Ok. Muy chistoso. Dale personalidad a la IA. ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Me da uno y me dan todos, ¿eh? Apenas me da uno y me dan todos. No. ¡Uy! ¿El reloj? ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guap, guap! Ok. Voy bien, voy bien, voy bien. ¡Iguero! ¡Shit! ¡Shit! Se va uno y te acribillan entre... Pero es que vuela, Iron Man, por favor. Voy. Ok. Ok, ok. Ese elevador va a la plataforma de aterrizaje. De acuerdo. Mira todo esto. ¿Con qué nación piensa A.I.M. entrar en guerra? Esas municiones también son similares a sus diseños. Yo soy Iron Man. ¿Qué? ¿Las de vas a estallar? Venga, creo que tengo que destruir esto. Hay problemas por aquí. Lo que me faltaba. Lo único que me faltaba. No, no, no. Me largo, me largo, me largo. Venga, rayo, no le di. Lo único que me faltaba. Lo único que me faltaba. Es lo único que tengo de que puedo hacer. Disparar rayos y no los atino. Lo van a matar. Necesito acabar con esto, pero ya. Pero ya. Si no, me van a matar. Ya. Muere, 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 muere. Esto es el peligroso. ¡No! Se murió. No, se atravessó. Y lo salvó. Ok, ya está muerto. Venga, otro muerto. ¡No, se ha muerto este infeliz! Y me mató. ¡No puede ser posible! Va a tener que matarlos así ya. A la brava. Eso de... Eso de esperarme a que se junten no es buena idea para nada. Con un mendigo rayo me asesino. Con un mistero rayo me asesino. Ya están muertos los del aire. Ahora este de acá. Eso, se murió. Hicieron el gran... Por favor. No le di. No pasa nada. Aquí tengo a este. Me acabo de explotar yo solo. Excelente, Epsilon. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, Epsilon! Vamos a darle con esto. Ese es el infeliz. ¿Qué me preocupa? ¡No! ¡Híjole! Me están absorbiendo, cabrón. ¡Vente, gollo! Largo. Me largo de aquí. Voy volando. Y no me preocupo. Misiles. Jajaja, se dispararon solos. Digo, yo contribuy un poquito, pero... ¡Ay, jole! Si me lo disparo a mí mismo. ¿Qué me pasa? ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Rayos. Ok, voy a ir por ese chistosito del rayo. ¿Muerto? ¿Muerto? Bien. El de rayo. Ya, no la cuenta. ¿Muerto? ¿Otro muerto? Queda uno, ¿no? El que se teletransforma. Ese. Míralo. Allá voy. ¡Se cayó! Pero no se murió de la caída. Muere. Muere. Acceda al elevado. ¡Uy, no manches! Es que eso de que... Eso de que te agarren en bolita y te bajen un montón de vida en un segundo. Está crítico, ¿eh? Está crítico. No sé. Esta armadura me hace ver pesado. Hace que me vea más pesado de lo que estoy realmente. No, creo que de por sí estoy así de pesado. Pero esta es como una armadura más robusta. Entonces hace que me vea más pesado. ¿Cómo me veré con la otra? ¡Uy! ¡Mira nada más! Así sí parezco todo un Iron Man. Sí, me gusta. Me la quedo. Aparte me veo más ligero, ¿no? Me veo así como que más compacto. Como celular moderno. Sí, definitivamente esta me quedo. Por ahora. O ya después las iremos rolando las armaduras. Vayamos por esa lanzadera y larguémonos antes de que A.I.M. saque la artillería pesada. Literalmente. Estoy de acuerdo, señor. El Dr. Tarleton no dejaría pasar la oportunidad de bailar sobre su tumba. Gracias, Jarvis. Ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de George haciendo el paso del robot en mi lápida. Disculpe, señor. Y eso que no lo ha visto. Lo tiene que ver a ver cómo se ve ahorita de cabezón. Si no me equivoco, la lanzadera debería estar más adelante. Vaya, qué lugar tan acogedor. Oigan, no me he encontrado ningún coleccionable, ni me he encontrado... Esta cantidad de armamento me resulta inquietante. Ni coleccionable, ni cofre, ni nada me he encontrado. ¿Dónde diablos está mi lanzadera? Escaneando. Transfirieron la lanzadera hacia una ubicación más segura. No llegaremos antes de que despegue. Podemos y sobrecargo la armadura un 300% y tomamos la ruta directa. Señor, literalmente explotaría y ese cañón es impredecible. Claro, pero ansío más velocidad. Hazlo, amigo, y pon algo emocionante. O sea, ¿voy a volar a toda velocidad? ¡Vaya! Oh, sí, voy más rápido. Voy mucho más rápido. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Esto es como una carrera! ¡Esto es como una carrera del infierno! La armadura no durará mucho más. Esta armadura es todo lo que me queda después de que George arrasara a Golden Acres. ¡No! ¡No pienso perderla! ¡Oh, shit! Lo que me faltaba. ¿Cuántas haces ruidos raros? Voy, voy, voy. Es lógico. Acaba de perder un circuito de amortiguación acústica. ¡Oye, no sé qué es eso! Todos los sistemas están en... Continúe, señor. No sé qué circuito necesitan... Carvis, esta es mi oportunidad de revenirme por el ATA, de ayudar a la niña y de paso, de darle una lección a Georgie. Claro que voy a continuar. Ya, sí puedo, sí puedo, lo logro. Cuidado, su artillería lo tiene en la mira. Lo logro, lo logro. ¡Ya voy! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¿A dónde tengo que ir, tío? La lanzadera está blinda. Me matan a otro. Usa la energía que quede en la armadura para iniciar un PEM cuando me acerque. PEM, ahí voy. Pues ya llegué. Lo hicimos. ¿Yarvis? Sí, señor. Escaneé la lanzadera y contiene las piezas para reparar la maquinaria de fabricación del Quimera. ¡Excelente! Llamemos a los chicos y vámonos. Es la ventaja de que me hayan robado mi tecnología, que les puedo robar piezas de sus robots y de sus naves y le quedan a las mías porque básicamente es la misma tecnología y me acaban de dar nuevos accesorios para Iron Man. ¿Bruce, Kamala, me reciben? Bastante poderosos. ¡Alto y claro! Bruce está en la sala Harm fingiendo ser... No quiero saberlo. ¿Encontraron algo? ¡Fue un éxito! Pronto estrenaremos Atuendos. La maquinaria de fabricación volverá a funcionar dentro de nada. ¡Genial! ¡Qué ganas de hacerle a Bruce unos pantalones de yoga! Ok, a ver, quiero... ¡Ay, no me dejaron! Bueno, fue divertido. Debo decir que me da gusto volver al ruedo. Sí, señor. Sigue usted en plena forma. Ah, me alegra ver que la actualización de adulación funciona. Ahora veamos nuestro botín. ¡Ah, nos ganamos la lotería, amigo! Es justo lo que necesito para la maquinaria de fabricación. Me da gusto. En especial porque su armadura está ahora... ¿Cómo lo diría usted? ¿Caput? Oye, oye, cumplió su función, ¿o no? Ya me parecía que esta tecnología me resultaba familiar. ¡Se basa en mis diseños! Algunos son casi idénticos. Están aprovechando al máximo la adquisición de la tecnología Stark. Esperaba que no supieran qué hacer con ella. ¿Vieron lo que dijo ahí? Acaba de decir algo que me da miedo. Dijo mejor estética bloqueada. ¿A qué mejor estética se refiere? Esta sí puedo ponérmela, ¿no? ¿Cuál mejor estética me bloquearon? No sé. ¿Sí decía mejor estética bloqueada o no? Oye, estos de acá se ven muy buenos, ¿eh? Guau, ya quiero conseguir estas armaduras aunque no sé si podré conseguirlas por la forma... Por la forma bonita. Pero no sé. Según yo leí ahí decía mejor estética bloqueada. No sé, creo que leí mal. Espero. Al menos espero haber leído mal. Creo que no, ¿eh? Creo que vi mal eso de que me habían bloqueado algo. Creo que más bien se referían al objeto que conseguí para poder reparar el quimera. O al menos eso esperaría yo. Que se refirieran a eso. Por favor. Porque como no se habían referido a eso, no sé qué voy a hacer. Máquina de fabricación. Sí, creo que voy ahí, ¿eh? Creo que esto es lo que me apareció ahí que había desbloqueado y yo leí mal. Me asusté. Patrones, varias actividades otorgan patrones. Los patrones se pueden descifrar por la máquina de fabricación a bordo del... ¡Oh! Creo que ya sé a qué se refiere. Es para... ¡Ok! Sí, a eso se refiere. Esto es lo que me dieron. Mira, dice patrón raro. ¡Oh! Sí, definitivamente decía que había... Que tenía un aspecto bloqueado o algo así. Pero aquí lo puedo descifrar. Y tengo una armadura. Armadura icónica de Iron Man. ¡Venga! Ah, entonces no leí mal. Nada más lo malinterpreté. ¡Venga, señor Iron Man! ¡Muy bien! Esto ya me gusta más. A mí también me gusta más. Se ve más simpático, señor Stark. Ya han sido desbloqueadas las habilidades de heroísmo, de asalto. Ok, ya me desbloquearon todas las demás habilidades de Tony Stark. Lo cara está muy, muy bien. Cadena de misión icónicas disponibles. Aquí... O sea, ¿qué voy a conseguirme yo mismo? Además de la maquinaria de fabricación, conseguí reconducir la energía a otras zonas, incluyendo la bóveda del inventario. Señor, detecto equipo anticuado en su bóveda. ¿Debería incinerarlo? ¿Qué? No. No es basura, Jarby. Son... Son mis cosas. Yo iré a ver. ¿Cómo desee? Equipo anticuado dijo. Hola, niña. ¿Qué haces? ¿Cómo me veo, niña? ¿Presentable? No, encantador. Te ves muy bien. Y además hueles mucho mejor. ¡Auch! ¿Esperaba causar una mejor primera impresión? Ah, no. Fue muy buena. Ganaste muchos puntos con el truco de la armadura incompleta. Ok. Ok. ¿Qué onda, mi Hulk? ¿Qué andas haciendo? Este lugar está volviendo a cobrar vida, ¿no? ¿Buscas un cumplido? No, no, no. Nunca. Solo hacía una observación. Ok. Creo que anda de malas el Bruce siempre anda de... No sé si ustedes se dan cuenta también. Pero yo siento que Bruce siempre anda de malas. Limpieza profunda. Revisa el casillero del inventario. El casillero de inventario de no sé qué. ¡Oh! Cofre plateado. Venga. Eres mío, cofrecito. ¡Yeah! Cofrecito. ¿Qué es esto? ¿Un cajero automático? Vamos a sacar efectivo. Almacenamiento de inventario. El casillero de inventario. ¡Oh! Ya veo. Ya veo. Creo que ya entiendo de qué va esto, ¿eh? Es basura. Sin duda. Estoy seguro de que almacenará muchos más tesoros. Los representantes de nuestros amigos de S.H.I.E.L.D. Están a bordo. La agente Morales se encuentra en la cubierta de mando. Tal vez podría ayudarle con las piezas del quimera. Mío. Genial. Tengo muchas ganas de conocerla. Mío y mío. Tenía estas dos cosas aquí guardaditas. Ok. Ya veo. Cada vez me voy dando cuenta del tipo de juego que es... Que es este, ¿sabes? O sea, no es como que no me haya dado cuenta antes. Digo, ya lo suponía. Pero cada vez le voy agarrando un poco más el sabor al juego que es. Porque ahorita estoy haciendo la campaña, ¿sabes? En la campaña no lo notas tanto. Supongo que en el multijugador, ¿sí? No. Aún no estoy listo para ese proyecto. Ah, yo quiero saber qué es. No me hagas esto, Tony Stark. ¿Quién es esa? Hola, Avenger. Tengo un trabajo para ti. ¿Quién eres tú? Coordinadora de facción de S.H.I.E.L.D.? ¿What? A ver. Hola. Escuché que S.H.I.E.L.D. andaba por aquí. Soy la agente Alizande Morales. Seré tu punto de contacto para S.H.I.E.L.D. en el día a día. Si tienes un momento, ven a verme. Hay mucho por hacer. Encantado de conocerte, Morales. Necesito piezas para que esta belleza pueda despegar. Quizá pueda matar dos pájaros de un tiro y ayudar a mis amigos de S.H.I.E.L.D. mientras reparo esto. Esta es la información que tenemos. Ojalá sea suficiente. Tareas de facción. Las tareas de facción son trabajos que proporcionan experiencia de facción. Consigue suficiente experiencia de facción para aumentar el rango de facción. Ya dijeron demasiadas veces facción. ¿Qué pasa aquí? Voy a aceptar todas estas cosas que me tienen aquí y me voy a largar. Me tienen dando vueltas por todo en la mendigo quimera. ¿Saben lo que pesa este mendigo traje? O sea, me ayuda el traje. Tiene sistemas robóticos automatizados. Pero pesa, no manchen. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Creo que es una tienda. Oh, sí. Es una tienda y aquí puedo comprar skins. Para Iron Man puedo comprar gestos. Objetos. Objetos. Especialidad. Oh, wow, wow, wow. Sí. Entre más juego la campaña, más me voy percatando de que esto se trata de un MMORPG. O algo así. Está muy, muy completo todo lo que tiene. El agente Levine está en el hangar. Si tiene un momento, es probable que pueda ayudarle a mejorar su equipo. Levine. Otro más. O sea, me hacen dar vueltas más, vueltas por el mendigo hangar. ¡Uf! Necesito una bebida energética ya. En este momento. Uno, dos. Uno, dos. Hola, señor. Rango de facción. Gana experiencia de facción y aumenta tu rango de facción. ¿Otra vez empezamos con facciones mil veces? ¿Qué es esto? Oh, este vende. Son tiendas. Todo lo que me están mostrando en este momento son tiendas en las que puedo comprar objetos para mi personaje. Para irlo mejorando poco a poquito. Aunque yo soy más del tipo que los consigue que del que los compra. Excepto cuando son legendarios como estos. ¿Ven? Estos son dorados. Son legendarios. Estos sí que los compro, ¿eh? Señor, mis escáneres detectan dos fuentes potenciales de núcleos iniciadores. ¿Cómo que potenciales? Ok, creo... Los sistemas de seguridad de A y M impiden determinar cuál es la fuente de las señales de calor a esta distancia. Diablos, no me gusta oír eso. Ok, necesitaremos refuerzos. Luz, Kamala, nos vemos en la mesa de guerra. Vamos para allá. Ok, parece que ya estamos listos para hacer la siguiente misión. Básicamente lo que estuvieron haciendo justo ahora es mostrar... ¡Ese señor se hizo invisible! ¿Lo vieron? ¡Santo cielo! ¿Pero qué está pasando aquí? Lo que uno ve en las noticias hoy en día, ¿eh? Ok, pues estamos aquí en la mesa de guerra donde podemos continuar con la siguiente misión. Pero por ahora, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like si quieren ver más episodios de esta serie de Marvel's Avengers. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho. Es gratis y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo soy Iron Man y me despido por el día de hoy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!